Hola, en este vídeo la idea era buscar la mejor manera de preparar un entrecot. He estado mirando libros, vídeos y programas de televisión y he seguido los siguientes pasos. El primero y fundamental es utilizar carne de calidad. Yo la verdad es que me he quedado a medias en ese punto porque el corte que encontré no estaba muy infiltrado de grasa y eso es fundamental. El segundo paso es dejarlo un par de días en la nevera sobre una rejilla para curarlo. Tal vez para este grosor lo he secado de más. El siguiente paso es calentar bien la sartén. La dejamos entre 3 y 5 minutos para que se caliente bien. Después salamos el entrecot por ambos lados, presionamos un poco para que la sal no se desprenda y es fundamental calcular la temperatura. Para ello vamos a introducir un termómetro en la parte más gruesa y así lo podremos retirar en el momento adecuado. Un buen chorro de aceite en la sartén y añadimos el entrecot. En función del punto que busquéis podéis poner entre 55 y 65 grados. Desde mi punto de vista lo ideal es que la temperatura máxima del interior sea 55 grados. Así que hay que retirarlo un pelín antes porque luego sigue subiendo, especialmente si no tenéis un termómetro muy preciso. Y para que quede bien crujiente por fuera y tierno por dentro lo vamos volteando cada 20 segundos hasta que alcance la temperatura deseada. Y el último paso es dejarlo reposar 5 minutos. Y este último paso también es muy importante porque si lo cortáis antes perderá todos los jugos y la carne se secará. Y por fin ya lo podemos servir. Bueno, de vez en cuando está bien un homenaje de este tipo, ¿no? Se me ha pasado de punto, ¿eh? A mi gusto. Y luego que... ya os he dicho antes que la mejor manera es que la carne sea buena. Si no es buena, si no es buena, jugosa, le falta un poquito más de sal. Así queda la capa de fuera crujiente y la capa de dentro tierna. Ya os digo que el termómetro se no es muy preciso y la he sacado a 50 grados en el interior, pero entre que la dejaba ahí ha llegado a subir hasta 60 y algo y desde mi punto de vista se ha pasado de punto. En todo caso, aquí lo... la clave es que la calidad de la carne no era especialmente buena, pero se nota que se ha secado y se nota que conserva... que se conserva jugosa. Bueno, ¡hasta luego! ¡Gracias!